Sin agua potable y otros servicios, así están los pacientes del Hospital Nacional de Retaluleu. Las condiciones son pésimas y perjudican a la salud de los internos. Familiares de pacientes que se encuentran recluidos en el Hospital Nacional de Retaluleu denunciaron ante las autoridades locales y de la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre las deficiencias con las que se cuentan en ese recinto de salud. Desde hace un mes el laboratorio de rayos X no funciona. Los pacientes son obligados a dar laboratorios privados, pero esto les representa un gran gasto económico. Otra situación difícil es la falta de agua. Una semana llevan los pacientes sin poder bañarse. Los servicios sanitarios están sucios, llenos de heces fecales y orina. Se teme a que pueda surgir una pandemia de enfermedades. No están sacando rayos en el hospital. Venimos a ver, hablamos con el señor director, dice que son problemas administrativos en la capital. Yo no sé qué van a hacer, pero es un compromiso de ellos y del ministerio resolver ese tema. Conclusión, en esta semana él se compromete. Segundo tema y muy importante, la situación como viene a encontrar los baños de acá del hospital fue desastrosa. El director del hospital indicó que se trabaja para poder restablecer estos dos servicios que son de mucha utilidad, tanto el laboratorio de rayos como el agua potable, ya que la bomba se arruinó. Se le ha pedido apoyo a los voluntarios para poder abastecer algunas áreas, pero esto no ha sido suficiente. Mire cómo andamos, nos da pena a nosotros porque viene el doctor y no hay agua a usted y yo digo, ¿cómo vamos a hacer? Y cómo está sanitario. A mí me da pena sentarme así porque una mala enfermedad, no solo como tengo mi estómago bien hinchado con el quíster y que me vaya a joder más aquí, no es justo usted. Las autoridades se comprometieron a darle seguimiento a este caso hasta que sean restablecidos los dos servicios. Además, el abastecimiento en medicamentos e insumo es muy bajo en la actualidad. Las personas, pues al momento de entrevistarlas, nos manifestaron que ayer no contaban con servicio de agua porque la bomba de agua... Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.